Trabajado con El Güero Castro, me encantó su producción, amo el elenco. Cachamos dándose tremendo beso afuera de un restaurante. Captan a Lexa Angélica Rivera en pleno derrame de amor con Mariana Ceoane y las redes estallan. La actriz y cantante sería la villana de la nueva telenovela de El Güero Castro, pero también su novia, dicen los rumores. Fue a través de la revista TV Notas que se destapó el nuevo romance que ha tomado a todos por sorpresa. Luego de que la nueva pareja conformada por El Güero Castro y Mariana Ceoane fueran cachados dándose tremendo beso tras salir de un restaurante al sur de la Ciudad de México, beso que sin duda estaría confirmando que ahí se cose algo, además de que se les vio bastante animados uno con el otro. Por su parte, una persona llegada al productor de El Güero Castro confirmó a la revista TV Notas el romance con Mariana Ceoane, mismo que tendría las celebridades de la televisión saliendo desde hace casi ya cuatro meses. Pues en enero comenzó a surgir el amor. De igual forma, la persona detalló que todo inició cuando El Güero contactó al artista de 46 años para que formara parte de su nuevo proyecto Tierra de Esperanza, en la que se espera que tenga un personaje muy importante, ya sea de villana e interprete la canción de cierre. El Güero Castro no quiere repetir los mismos errores como en sus relaciones pasadas, por eso busca mantener todo en discreción hasta saber que toma una buena decisión. Quiere ir paso a paso para ver si funciona la relación y después ya dejarse ver públicamente como pareja y así evitar lo que pasó con Angelique Boyer, donde fue un caos, porque no se imaginó que se hiciera tanto revuelo con ese noviazgo y luego de que ustedes lo publicaron no les quedó de otra que confirmarlo. Pero eso no es todo, pues según la misma Sofía Castro, está feliz con el romance de su papá, ya que siempre ha mantenido muy buena relación con la cantante grupera, pues en redes sociales es muy común ver que las dos interactúan en sus publicaciones. Mientras tanto en las redes se leen comentarios como Cabe mencionar que la también actriz mexicana se ha caracterizado por mantener una vida privada alejada de los medios, ya que no le gusta dar detalles de cómo le está pasando sentimentalmente, pero si hacen oficial su relación esto podría cambiar. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta esta pareja? Respóndanos en los comentarios. Y en otros temas, este sería el dolor de cabeza con el que se fue Julián Figueroa. En el siguiente video te cuento todos los detalles.